Yo, yo, juntos estamos, somos un par, sincronizados en todo ya, te siento aquí, conmigo estás, nada jamás nos va a separar, yo, yo, los gemelos para ti, yo, yo, diversión tendrás al fin. Un par de acción, en conjunción, maternidad desde el corazón, son dos avesas de diversión, pues porque dos, mejor que una son, pues porque dos, mejor que una son. ¡Oh, mira yo, creo que hay algo moviéndose en tu bebida! ¿Cacahuates? Ella no se rinde, ¿o sí? No eres nada divertido. Gracias, Raghu, justo lo que necesitaba. ¡Espera! ¿De dónde salió esto? Debe haber alguien con la nariz sucia y sin pañuelos. ¿Puedes imaginar lo terrible que es eso? Sí, sería horrible. ¡Ven! Esto te hará sentir mejor. ¡Yo, yo, perro! ¡Bravo! ¡Shh! ¡Silencio! ¿Ah? ¡Shh! ¡Silencio! ¡Ups! ¿Puedes escuchar algo? Creo que viene de ese árbol. ¡Hola! ¡Me asustaron! No estaba esperando visitas. Creo que necesitas esto. ¡Gracias! Los tiré allá abajo, pero no pude bajar porque estoy muy resfriada. Verán, los vagos de hielo toman muy en serio sus estudios. No les gusta ser molestados. ¡Oh! Eso no parece ser muy divertido. ¡Ah! Sí lo es. Nada más divertido que aprender un nuevo hechizo. Pero no puedo unirme porque hago mucho ruido. Pues, no te preocupes. ¡Nosotros te ayudaremos! No creo que esto sea buena idea. No creo que estén siendo justos con esta jovencita. ¡Shh! ¿Alguna vez me escuchará? Ella está resfriada, pero sí quiere estudiar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! Esto debe funcionar. Inténtalo. ¡Achú! ¡Perfecto! Eso no puede causar una avalancha. ¡Suscríbete al canal! Por eso a mí no me gusta la literatura. ¡Silencio! Estoy sorprendido. No sé cómo te mantendremos en silencio. ¡Esta gente es aburrida! ¡Alguien debe enseñarles cómo divertirse! ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Sí! ¡Siempre lo hago! ¡Es más que una hermana! ¡Es más que un hermano! ¡Hablamos y como uno pensamos! Los problemas tendrán solución. Pues ¿por qué dos mejor que una son? Y ahora solo esperamos. ¡Ay! ¡Hay una mosca en mi bebida! ¡Shh! ¡Ah! ¡Vivoran! ¡Todo esto es una locura! ¡¿A qué ayudo hay que los hechizando?! ¡Ayúdenme! ¡¿Qué es esto?! ¡Ayúdenme! ¡¿Qué es esto?! ¡Ayúdenme! ¡No me están atacando! ¡Qué es lo invencio! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achoo! ¡Gracias por ayudarme! Tengo el hechizo perfecto para que llegue a la casa. ¡Guapos Parpus máximo! ¿Y cómo te sientes ahora? ¿Qué? Me había olvidado completamente de mi resfriado. ¿Ves? Es lo que siempre digo. Algunas veces, la risa es la mejor. Me, me, me di... ¡Achoo! ¡Achoo! ¡Achoo!